Cienfuegos en la última versión de los Juegos Escolares se posicionó en el segundo lugar en el medallero y tercero en la tabla de posición. Puestos sin precedentes para la Perla del Sur en estas líneas, por encima de provincias que históricamente han liderado estos encuentros. Para los de este territorio, con el mérito de aún siendo en los penúltimos en extensión territorial, densidad palacional e instalaciones deportivas, es cortar por primera vez en estas líneas a capitalinos y santiagueros. Sin duda alguna, está sustentado por el capital humano del deporte de cienfuegueros, lo cual reconocen los trabajadores de la Escuela de Alto Rendimiento de la Perla del Sur. Por años ha sido nuestra mayor fortaleza, nuestro capital humano, nuestros entrenadores, los padres de los atletas que nos apoyan mucho y fundamentalmente nuestros atletas. Nuestros atletas nosotros los formamos con el concepto de un atleta cubano que tiene la valentía y el valor para que en cada escenario competitivo da lo mejor de sí. Si históricamente a los cienfuegueros lo caracterizan en todas las esferas de la vida, ser eternos inconformes con lo realizado, para escalar a planos y meros en el deporte de este año, fueron superiores al año anterior, hasta en las pruebas técnicas, con deficiencias en la versión precedente. Este año se hizo mucho énfasis por la asesión técnica y metodológica de nuestro centro y conjuntamente con el INDE provincial y nos hicimos la tarea de trabajar sobre todas las cosas en el trabajo técnico, técnico-tártico de los atletas. Y salió el resultado, fuimos la mejor provincia en Cuba en pruebas técnicas, además del segundo lugar en el medallero y el tercer lugar en la tabla por puntos. Son resultados sin precedentes. Veníamos el año pasado de tener un cuarto lugar que también había sido resultado histórico y este año lo logramos mejorar. O sea, se está evidenciando hoy que el trabajo de atletas, entrenadores, padres y demás compañeros de la INDE provincial de Cienfuegos van caminando sobre un camino sólido. Por todo hoy y mucho más, no resulta casual que Cienfuegos estén entre las provincias que más atletas aportan a centros nacionales de alto rendimiento, lo cual crece para el curso escolar por comenzar en los próximos días. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noticur.